Señor mi Dios, yo te amo y te venero Y ahora de enojo a tus pies rendidos Una piedad, te imploro conmovido Que hagas feliz a la mujer que quiero Si eres tan buena, Señor tan dulce y bella Que cuando caigas en el sepulcro helado Seré en tu cielo la mejor estrella Pero no, no la lleves de mi lado Mira, Señor, que todo lo que tengo es de ella No me quites, Señor, lo que me has dado Gracias por ver el video Gracias por ver el video